bienvenidos a un nuevo tutorial de reclamador punto es si tu vuelo sufrido un retraso de más de tres horas hoy vamos a enseñarte cómo puedes reclamarlo de una forma fácil y rápida tranquilo sólo te llevará unos minutos en primer lugar tienes que acceder a nuestra web una vez en ella verás este desplegable horizontal que te preguntará qué es lo que quieres reclamar haz clic en reclamaciones de aerolíneas a seleccionar esta opción se te activarán las otras dos casillas desplegables rellena las seleccionando el tipo de problema que tuviste y la compañía con la que volabas haz clic en consultar ahora pincha en reclama tu vuelo retrasado a Ryanair para calcular la cantidad a reclamar rellena los campos que se te piden el origen y el destino de tu vuelo la compañía con la que volabas el número de horas que se retrasó tu avión y si hiciste escalas o no haz clic en continuar una vez aquí verá esta cantidad que puedes reclamar si ya tenías una cuenta en reclamador puedes iniciar sesión si no tendrás que introducir tus datos personales acepta las condiciones generales y pincha en iniciar reclamación ahora tienes que poner los datos de tu vuelo su número la fecha la que tenía previsto salir y la causa del retraso si la sabes una vez completado dale a continuar aquí te preguntaremos si la compañía cambió el vuelo en el que volaste selecciona la opción que se ajuste tu caso y continúa lo siguiente que tienes que responder es si volaste con algún menor de nuevo responde y continúa es momento de hablar de la documentación que tienes selecciona los documentos que aún conserves y continúa realizando el mismo procedimiento las preguntas posteriores si tienes algún documento que refleja el retraso que tuvo tu vuelo indícalo también si la compañía te dio alguna compensación tienes que saber que los cheques para comidas no se consideran compensación ahora cuéntanos si tuviste gastos adicionales por ejemplo una noche de hotel o algo de comida pero ojo los taxis no son reclamables a continuación tendrás que indicar si el retraso que tuvo tu vuelo te ocasionó algún otro tipo de problema personal bien vamos a conocerte rellana los campos con tus datos personales tu nacionalidad y el país en el que resides habitualmente a continuación introduce tu dni ni o pasaporte una vez hayas completado tus datos verás este documento es un documento de autorización de representación con él podremos iniciar una reclamación ante la compañía en tu nombre no te preocupes la cancelación de datos no implica que te den de baja en ningún programa de fidelización de clientes de la compañía tendrás que firmarlo manualmente y subirlo a nuestra web cuando te pidamos la documentación una vez que lo hayas descargado o lo hayas impreso continúa al siguiente paso es el momento de que nos dejes toda la documentación que tengas de tu vuelo añade los archivos desde tu ordenador haciendo clic en la casilla correspondiente si los tienes en el móvil también puedes enviarte un email para continuar tu reclamación desde ahí cuando haya subido todos los documentos es muy importante que hagas clic en finalizar así de simple tu reclamación estará terminada y en curso muchas gracias